Muy pero muy buenas. Bueno, otra vez yo y otra vez con un tratamiento de corrección intermedia y protección de G-Technic EXO, tratamiento del cual ya han escuchado hablar en el canal infinidad de veces y eso que recién empezamos con el tema del canal. En este caso estoy trabajando sobre este Volkswagen Polo, creo que es del año pasado, tiene un año y poco en la calle y la corrección en este auto la vengo haciendo con un par de particularidades que ya les voy a contar cuáles son. Para arrancar déjenme contarles brevemente que la razón inicial por la que vino este auto acá, a mis manos, a mi taller, es porque alguien le caminó por arriba, literalmente le caminó por arriba del capó y del techo. De hecho, gran parte de los aplausos en este resultado final se los tiene que llevar el sacagollos que hizo un excelente trabajo, yo pensé que era prácticamente imposible de solucionar, dada la entidad de los abollones que tenía las pisadas, principalmente en el techo, pero también un par marcados en el capó parecían impresos. Por supuesto que todo ese rayerío, porque además de los bollos, imagínense, alguien que camina con los pies por arriba del auto, más todo el trabajo del sacagollos dejó las superficies bastante deterioradas en un auto que en realidad está bastante bien cuidado. Ahora, un par de particularidades en cuanto a la forma de la carrocería, de la cual ya les voy a contar un poco mejor, me hizo trabajar con un sistema con el cual generalmente no trabajo. Este sistema no es otro que el de rotación forzada, usando la Rupes Miele, de verdad, esta máquina de la cual ya hablé un poco hace unos cuantos vídeos atrás, una suerte de pulidora muy, si se quiere, útil para el principiante, pero tal vez no tiene, o al menos en mis manos y con mi técnica, no tiene la velocidad y el poder de corte que tengo con las rotoorbitales de órbita libre, de gran órbita, como la Rupes 21 por ejemplo. Sin embargo, una de las situaciones donde la rotación libre de la Rupes 21 no trabaja tan bien, o al menos con mi técnica, no trabaja tan bien, es cuando tenemos piezas que, como pueden ver, se deforman. Son flexibles al punto de que cuando apoyo a la máquina y tengo que presionar para corregir, esta deformación molesta muchísimo el corte. Entonces, bueno, fue ahí que decidí que a este auto lo iba a corregir con la rotación forzada de la Rupes Miele, combinado con el pad que realmente Rupes fabrica para este sistema, o para el sistema rotoorbital en general, que es el de lana, si se quiere, híbrida, con una interfase de espuma, del cual ya hemos hablado en algún otro video. A la hora de elegir el producto para usar, generalmente y últimamente venía usando el Koch H8 como, bueno, mi principal producto, por así decirlo. Este aquí, que cuando empecé a probar este sistema, con mi técnica, vale la aclaración porque no siempre va a ser así, usando H8 se comportaba horrible, espantoso, insolucionable los problemas de grip, de agarre, de exceso de rozamiento entre el pad y la pintura que me estaba ocasionando. Esto, por supuesto, no está ni bien ni mal. Koch H8 es un producto excelente, así como los de M-Wires, o Mencerna, o Zonax, o cualquier producto que ustedes se puedan acostumbrar a usar. Cualquier producto es bueno, no hay ninguna fábrica de productos que vaya a ser un producto malo a conciencia, ¿verdad? Simplemente muchos de ellos no son los más adecuados para nuestra técnica y nuestra manera de trabajar. Y ese era el caso entre mi sistema de rotación forzada y el Koch H8, que es el que generalmente uso con la rotación libre hasta el momento. Lo que sí me dio cuando estuve haciendo las pruebas con el H8 es más o menos analizar cuál era el problema que estaba teniendo y era un problema no de corte, o sea, no de las partículas que abrasionan y cortan los defectos, sino de la lubricación y de cómo el residuo que yo saco cuando hago un paso de corte funciona, ¿verdad? Entonces, bueno, empecé a buscar en mi cabeza y decidí probar el HDCUT de la marca 3D. 3D es una marca que en Uruguay, por lo menos, hace bastante años, está con toda la línea, una marca que funcionó muy bien, funciona muy bien, muchísima gente la usa, no es la más adecuada, de nuevo, por todo este tema de cómo funciona la lubricación de los productos y qué pasa con el residuo que yo extraigo cuando corto, para la rotación libre y para mis RUPES 21. Entonces, yo siempre tengo estos productos, aparte tengo muy buena relación con la gente que representa la marca y qué sé yo, hay muchísimos productos que hasta el día de hoy sigo usando, pero no estoy usando desde hace capaz que dos, tres años, los productos de corte y de refinado. He de aquí que analizando y recordando cómo era que funcionaba este producto, hice la prueba HDCUT con mi sistema de rotación forzada y la verdad que el resultado es sumamente exitoso. No solo logré cortar defectos muy, muy, muy severos en las pieles donde alguien le había caminado por arriba, sino que realmente recordé lo que era un producto de corte veloz rápido. Hoy por hoy, los productos que yo uso tienden a cortar no menos, pero más lento, de los productos que usaba cuando trabajaba con el sistema de corrección rotativa. Las rotoorbitales, en mi técnica al menos, no necesitan de un producto que sea tan abrasivo para trabajar a su máxima expresión, pero lógico, hoy por hoy comparo lo que corta HDCUT en cuanto a velocidad con lo que cortan los productos que uso actualmente y sin dudas estos productos tienden a cortar más rápido y para una aplicación de rotación forzada, de nuevo, con mi sistema y con mi técnica no corta tanto, no corta tan rápido. Es una muy, pero muy buena combinación. Es un excelente equilibrio que controla muy bien el residuo, se deja trabajar muy bien, elimina los defectos a una velocidad que un profesional siempre tiene que tener en cuenta. No me va a pasar cuatro días puliendo un capó, ¿verdad? Y bueno, todo se dio como para que entendiera yo al menos que hoy y en esta, sobre esta pintura, el HDCUT combinado con la Rupes Miele y el pad de lana de Rupes, era lo indicado. Indicado no sólo por la velocidad del corte, sino porque si analizamos cómo trabaja una rotación forzada en comparación a la rotación libre y analizamos rápidamente las formas súper intrincadas de este panel, la verdad, este coche, el Volkswagen Polo, tiene todos estos mini sectores. Trabajar cerca de tanta cantidad de filos me hace que la gran órbita, los 21 milímetros de órbita que tiene la Rupes 21, por ejemplo, no sea lo más práctico para trabajar en esta forma de panel. Ahí, entre trabajar con rotativa y meter algunas horas más de experiencia en la rotación forzada de la Rupes Miele, bueno, decidí trabajar con este sistema que les estoy contando. Muchos de ustedes, capaz que a esta altura ya lo saben, pero la Rupes Miele tiene una órbita, pero es muy muy pequeña. Son sólo 5.5 milímetros comparados con los 21 milímetros de la Rupes 21. Y esta pequeña órbita... me permite que yo, cuando tengo que acercarme a este tipo de formas, a este tipo de filos, puedo ir mucho más exacto a corregir contra la curvatura, contra el filo, sin la necesidad de pasarle por arriba a los filos, que es lo que nunca queremos hacer mucho más con las pinturas de los coches modernos que cada vez tienen menos espesor. Si ustedes observan el antes y después, acá en las dos puertas, siendo esta puerta la delantera derecha la puerta que aún no corregí, y esta otra puerta, la trasera derecha, que sí tiene el paso de corte, vemos que el resultado del paso de corte se logra perfectamente. No sólo se logra perfectamente porque el resultado es muy bueno, sino que para la forma de este panel es muy muy cómodo hacer este paso inicial, este primer paso de corte, usando este sistema cuya órbita existe, suficiente como para no generar hologramas cuando corto, pero es tan tan chica que me permite hacer cierta corrección en estos pequeños planos, que son los que después voy a volver a repasar con la Rupes Mini, pero ya voy a tener muchísimo menos daños que levantar con esa pulidora de tan poco diámetro. En realidad, esto que estamos si se quiere analizando, estas formas que estamos intentando entender para corregir mejor, no es otra cosa que el llamado trabajo de borde. Sobre esta línea, en lugar de ser un trabajo de borde entre pieza y pieza, es un trabajo de borde de la pieza en sí, y está, digamos, complejizado, complicado, por esta suerte de curvatura muy pequeña que nos genera, en realidad, un filo. Así que vendría a ser trabajo de filo, digamos, ¿no? La idea acá es más o menos la siguiente. Cuanto mayor es la órbita, menos preciso va a ser el corte sobre o contra el filo. Entonces, si nosotros tuviéramos que trabajar en este auto, por ejemplo, en una corrección al máximo nivel posible, todo este sector, que aparte se extiende por todo, casi que todo el perímetro del auto, lo tengo que hacer con una rotativa. La rotativa tiene órbita cero, porque rota en torno a un eje. Entonces, como pueden ver ustedes acá, cuando yo acciono la máquina contra este filo, siempre y cuando esté trabajando con un pad cuyo borde sea exacto, logro realmente entrar en el filo, en el borde, o sea, contra el ángulo donde quiero trabajar, de la mejor manera posible. Si a esto le sumamos, que a las rotativas también las podemos usar con máquinas muy pequeñas, con platos de diámetros muy chiquitos, que nos hace realmente poder concentrarnos a lo francotirador en lo que estamos tratando de corregir, todavía más exacto. Del otro lado del espectro de esta suerte de órbita versus no órbita, tenemos la mayor órbita en todas las pulidoras del mercado, que es la de 21 milímetros, como por ejemplo en este caso, donde lo que estamos viendo es cómo podríamos trabajar o cómo trabaja realmente la Rupes 21 sobre o contra este filo. Como pueden ver ustedes acá, es bastante inexacto debido a que esta gran órbita no nos permite realmente concentrarnos, como les decía recién, a lo francotirador, contra este filo que estamos tratando de corregir. Por último entonces, y el real motivo de mi elección de esta pulidora para hacer este auto, no sólo por el tema del techo que ya les mostré, sino porque tengo con esta pequeña órbita de 5.5 milímetros lo mejor de los dos mundos. No tengo los hologramas que me provocan las rotativas en un trabajo de corrección intermedia, no necesito tener que corregir holograma después de hacer el primer paso de corte, y lo que obtengo es un aproximado bastante exacto a la corrección en este sector que tan complicado es en esta carrocería. Entre una cosa y otra se hicieron prácticamente las 11 de la noche, pero bueno, por suerte la carrocería del auto está con su corrección corte y refinado hecha, la protección aplicada y ahora quedará curando durante toda la noche hasta mañana a la mañana, al mediodía, que lo voy a entregar. Mañana es el día donde le hago los retoques finales, que las llantas, que las cubiertas, que los cristales y qué sé yo, y este tratamiento llegó a su fin con un resultado que para como vino el auto y con los problemas específicos que tenía es óptimo. Espero les haya parecido interesante, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, activen la campanita para que les avise cuando subo un vídeo nuevo. Comenten y compartan que esta comunidad se va formando y va creciendo bastante bien con una información que compartimos entre todos, que es útil para todos. Les agradezco mucho y bueno, será hasta el próximo. Chau chau.